Trabajo de otro micán Ya que la que haces eso Ayer publicado Qué bajo Tiene que descansa Y va aquí con la bola Va a correr a lo pasado Vaya cárcel Va a tener La copa del rey Es un discurso Una vez en el marcador Para que su equipo se ponga dos arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!